¡Hacia arriba! Buenas noches, papá, como estáis seguido de nosotros, alumna la última, a mucho orgullo. Hacia que te conozco, sí, vida, vida, con dolor. Donde el tiempo fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde convertí, que no se venía mal, porque ahora pienso en mí, más que ayer, cujo mal. No, 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 no. Nada pulré, pero en donde... ¡Hoy ese aplauso, señora Valeria! y con mucho cariño de su casa, Valeria Zapata, aquí en María del Urbe. ¿Por qué de mí me hagan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!